¿Qué es lo que ha sucedido con Cifrido Reyes? Pues este es como nuestro tema más relevante para hoy. Valdrá la pena, sin duda, profundizar un poco el caso. ¿Qué es lo que ha sucedido con Cifrido Reyes? ¿Qué es lo que su patrimonio nos dice? ¿Cómo lo está mostrando los medios de comunicación? ¿Cómo está relacionado el tema del patrimonio al tema de la compra de los terrenos del IPSFA? Que es el caso que por ahora el fiscal ha dicho, vamos a archivar. Dice el fiscal, todas las instituciones o instancias que tendrían que investigar, hemos archivado el caso porque no hay nada que investigar. ¿Tiene razón el fiscal cuando dice que no hay nada que investigar? Cuando es un funcionario en ejercicio en aquel momento, presidente de la Asamblea Legislativa, comprándole activos a otra entidad del Estado como es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, una institución que está bastante complicada financieramente y cuando lo que debería tener esta institución es más dinero, está deshaciéndose de sus activos y los vende a menor precio de lo que se supone le debería vender a todo cliente. Y se evidencia que la empresa de Cifrido Reyes habría comprado esos terrenos a menor precio. Lo que dicen es, se emparejó la negociación por un terreno con una quebrada y con una pila de captación de agua, que uno no sabe si eso es un beneficio o un perjuicio, aunque ahora con lo que el agua es tan escasa y difícil puede ser hasta un beneficio adicional. Pero ahí se devaluó el terreno, hizo la compensación y ahora se dice, no hay nada que investigar. La pregunta no solo era el tema de si compró a menor precio o no, ganando esta ventaja que los medios sitúan en una ventaja cercana a los 190 mil dólares, al sumar el valor de venta respecto al descuento, porque se le vendió con un descuento importante, una cantidad de terrenos que debería costar cerca de 600 mil, y terminó costando 190 mil dólares menos. No solo ese es el tema, es cómo llegó el presidente de la Asamblea Legislativa a invertir en una empresa desarrolladora de lotificación, de construcción, y esos terrenos costaron más de 400 mil dólares. No hay nada que investigar ahí, hasta el momento es lo que dice el fiscal. Relevamos un poco el tema. ¿Qué decía en aquel momento la publicación de medios? Pues decía que había crecido también el patrimonio de Cifrido Reyes. Veamos un poco la nota sobre el patrimonio, para luego ver si entonces concluimos de que hay o no hay razones para investigar. Lo que dice la información es que Cifrido Reyes empezó su primer periodo en la Asamblea Legislativa en 2006 con un patrimonio líquido de 108 mil 800 dólares. En los siguientes nueve años, el exdiputado vio crecer su fortuna en un 477%, alcanzando más de medio millón de dólares, es decir, 628 mil 88 dólares, en patrimonio líquido, según las características de sus declaraciones a probidad de la Corte Suprema de Justicia. Además, el patrimonio líquido de su esposa e hijos, que también debe ser declarado, creció de 218 mil a 416 mil en el 2015, cuando finalizó su tercer periodo como diputado de la Asamblea. El 16 de junio pasado, Reyes inició funciones como presidente de Proeza, y en total el patrimonio líquido de Reyes y su familia aumentó 220, agregándole más de 700 mil en nueve años a una fortuna conjunta de 326 mil, llegando hasta más de un millón, al millón 45 mil 55 en 2015. Estas son las declaraciones patrimoniales, y aquí las tengo yo en un gráfico para que usted pueda observar este crecimiento del patrimonio del exdiputado. Aquí está el gráfico. En 2006, la línea roja de arriba es el patrimonio total, sumando lo de cónyuge, hijos y lo que el declarante mismo pone. De 2006 pasó a un millón 45, del 2006 al 2015. Ese ha sido el patrimonio total. Esto incluye ingresos, egresos, compras, ventas, deudas, se supone todo lo que debería estar declarado. O sea, este es el patrimonio. Y veamos el tema de los ahorros. ¿Y por qué es el tema de los ahorros importante? Porque si Frido Reyes luego dice, yo compré e invertí de mis ahorros. En el mismo periodo, de 2006 a 2015, hay un ahorro total de 98,829 dólares. ¿Cuál es el ahorro? Pues es el restar del activo del pasivo, y entonces si le sobra, ese es el ahorro que usted tiene en el... Es la otra gráfica. Vamos a ver la del ahorro. La del ahorro la tengo aquí. Aquí está la del ahorro. Este total de ahorro es de 98,829 dólares. Ahora, vayamos un poco a leer por qué la Fiscalía cerró la investigación contra si Frido Reyes. Esta nota es importante. Dice así, sacado de Diario 1, El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, tiene algunas explicaciones del por qué decidieron cerrar la investigación contra el expresidente de la Asamblea, si Frido Reyes, señalando de algunas irregularidades en la compra de unos terrenos en el municipio de Nuevo Cuscatlán. En noviembre del año pasado, la prensa gráfica publicó una nota en la que se detallaba que la empresa Terrenos e Inversiones S.A., propiedad de si Frido Reyes y Bayron Larrazábal, había comprado cinco lotes por 440 mil 500 dólares. Amaya asegura que a raíz de las publicaciones, el fiscal Luis Martínez le pidió que abriera una investigación para determinar si existía delito. Los posibles ilícitos que investigaron con base a las publicaciones y un aviso emitido, incluso por un miembro del partido Arena, era tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones ilícitas. Por casi un año, la Fiscalía ha cerrado el caso, aduciendo no haber encontrado ningún ilícito contra el expresidente de la Asamblea Legislativa. El primer punto asegura que cuando consultaron al Ipsa el por qué habían vendido los cinco lotes a menor precio del establecido, estos respondieron que se debía a una serie de características que devaluaban el costo del terreno. Según nuestra investigación, en el caso, el terreno que se compró había una pila de lluvias, una zona de peaje que reduce espacio. Entonces, eso llevó a que se emitiera este juicio y cerrar el caso. Repetimos la pregunta. ¿Tiene razón el fiscal? La fiscalía y la indagación en cerrar el caso cuando los números pareciera que no cuadran, es decir, los ahorros máximos en la declaración de probidad dan 98 mil dólares. Habría que revisar más a profundidad los gastos, a profundidad cómo vive, cómo se manejan estos gastos, porque se tiene que analizar todo. Al parecer, de 400 mil dólares, que era esta compra, y que solo estamos hablando de uno de los negocios. Hay otro negocio en los planes, los otros terrenos que aparecieron en La Palma. Entonces, la pregunta es, ¿hay o no hay razón para investigar más allá? El fiscal dice que no. El tema de la legalidad o ilegalidad en los procesos, pareciera que no es cuestión de legalidad o no en los procesos, sino la pregunta es, ¿de dónde viene todo el patrimonio y la capacidad de inversión que tiene un funcionario que ha visto crecer su patrimonio de esta manera? Y lo dicho porque si uno va a lo que registra la ley, uno puede darse cuenta que la ley dice algunos elementos respecto a este tema. Por ejemplo, el artículo 7 de la ley de enriquecimiento ilícito, que es la que usa probidad de 1959, en el título tercero, dice que se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión del cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente. Puede un salario de 6 mil dólares, porque eso es lo que se ha declarado como parte de los ingresos en estas cuentas patrimoniales. Puede un ingreso de 6 mil dólares, que no es poca cosa tampoco, generar lo suficiente para toda esta inversión. Por eso el tema no es si hay ilegalidad o no en los procesos, sino en el general de todo esto. Algunos pensaban que había que investigar y el alcalde Nayib Bukele, en aquel momento alcalde de Nuevo Cuscatlán, donde están asentados estos terrenos, hablaba de la necesidad de investigar y de transparentar el caso. A mí me encanta estar con la prensa, como pueden ver acá, y la prensa es importantísima y yo creo que debería haber declarado la prensa, porque estaría dando su versión de los hechos a millones de personas en 5 minutos. Le hemos dicho, señor fiscal, cuente con nosotros para toda la información que requiera. Al final creo que los salvadoreños estamos cansados de que se ha habido corrupción, pues que pague. La verdad es que yo no voy a ser tapadera de corrupción de nadie. Hice una consulta con el gerente general del ITFA hoy en la mañana y me dice que en lo personal el ITFA no le ha vendido nada al señor presidente de la Asamblea Legislativa, no le ha vendido ningún terreno. El ITFA tiene terrenos que está vendiendo y se los vende a cualquier compradora, están abiertos al público. Cualquiera puede tener acceso y negociar el precio de los terrenos, pero en la lista de los compradores del ITFA no aparece el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Así se resolvía ante las primeras publicaciones. Decía el alcalde, aquí está abierta la alcaldía para investigar todo lo que se necesita sobre el asiento de esos terrenos, etc. Muguía Payés, ministro de la Defensa, responsable del ITFA, dice no le hemos vendido nada y ahora resulta que sí le habían vendido algo a través de la empresa Terreín SADCB. Terreín SADCB fundada en el año 2011. Entonces uno se pregunta, ¿había o no también la intención de ocultar información respecto al caso? Cuando se dice no le habíamos vendido nada y cuando se habla también de que el ITFA puede venderle a cualquier persona, entonces ¿por qué decir no cuando era así? La diputada Ana Vilma de Escobar también hacía sus declaraciones incluso en la Asamblea Legislativa donde le fue cerrado el micrófono cuando se disponía a hablar de este tema. ¿Por quién? Por el mismo presidente de la Asamblea en ese momento, Cifrido Reyes. La discusión de su suerte de la revolución no es un tema de votos, no es un tema de votos, es un tema de moralidad, es un tema de decencia, es un tema de ética, es un tema de honestidad. El día de San Juan Luis. Bueno, estos son los pormenores un poco de esto. ¿Tiene razón o no el fiscal para cerrar la investigación del caso? ¿Amerita o no? ¿Qué opina usted, ciudadano? Hola, buenos días. Buenos días, estamos viendo las noticias ahorita. Un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Y mire, ¿por qué todos los señores que lo dieron haciendo cosas con las amtes, las guerrillas, defienden a los que hacen cosas malas hoy, para allá a los que hacen cosas buenas? A ver, ¿cómo fue? No te entendí. Repetime la pregunta. ¿Por qué le digo yo estos señores que anduvieron antes haciendo cosas malas en tiempo de la guerrilla, defienden a los que hacen cosas malas hoy? Ah, ok. Bueno, una buena pregunta. Gracias por llamarnos. ¿Hay quien defiende lo malo entonces? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Sí, es que todos estos señores, cuando se embarcaron en el conflicto, no tenían nada que perder. Ya su capital inicia como producto de los secuestros y de las ayudas internacionales para la lucha que ellos siguen. Es que se conoce muy bien que por ese motivo ellos se habían involucrado en un conflicto en el que podían fallecer sin dejar nada. Y ahí se levantan sus capitales todo ilegalmente, aprovechando a aquellos que ellos criticaban de los favores políticos para evadir impuestos y todo eso. Y después los extraen por las facilidades que tienen. Hay que entrar en el sistema y que está corrupto. ¿Hay razón o no de lo que dice el fiscal? ¿Este caso debería entonces cerrarse? No, yo creo que ahí este fiscal está negociando ya su reelección con ellos y con el caso de... el presidente Flores también. Muy bien, gracias por llamarse. Llamar que, por cierto, el caso del expresidente Flores se va a definir pasado mañana, al menos en la audiencia preliminar. Y hay sobre eso una publicación que también vamos a ver porque esa la publica hoy el Faro. Bueno, preguntas que hacían algunos en aquel momento de la reflexión sobre los negocios de Terreín. La pregunta, dice Roberto Rubio, defunde. La pregunta lógica que hay que hacerse es de dónde está sacando dinero para hacerse de esas propiedades. Joaquín Samayoa dice, yo creo que definitivamente este caso merece ser investigado, así como otro más que seguramente debe haber. Ernesto Mason decía, debe investigarse de oficio, podría haber corrupción alrededor de esta institución y podría haber corrupción del señor Cifrido Reyes. David Munguía Payés ya había dicho que el Ipsfa no le había vendido nada. Entonces dice, el Ipsfa tiene terrenos y cualquiera puede tener acceso y negociar los precios. El tema se centró entre, si era legal o no, el tema de bajarle precio a la vara cuadrada con la que había comprado los terrenos. Pero la lógica nos dice que viendo el tema de probidad, más bien es cómo se ha multiplicado el dinero del funcionario para llegar a estas inversiones. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, don Rafael. Fíjese que yo siento que este gobierno ataca a la empresa privada cuando aquí hay personas que en época de la guerra los dinamitaron, los secuestraron y aguantaron todo eso y no se fueron del país. Esos empresarios aquí están, no se enriquecen de la noche a la mañana. Así es que y felicidades para esos empresarios que aunque sea con guerra y todos aquí han quedado en el país y siguen adelante. No es que de la noche a la mañana se enriquecen. Gracias por llamarnos. Son nueve años, más o menos, lo que ha llevado el crecimiento patrimonial del exdiputado. Su asesor personal se convirtió en su socio para estos negocios. Estaban ambos dentro de la Asamblea Legislativa. Así empezó en el 2011 todo. Entonces, del 2011 en adelante al menos los registros de Terrellín así lo indican. Entonces, crear esto llevó apenas cuatro años. La Corte de Cuentas. ¿Qué dijo la Corte de Cuentas? La Corte avaló la venta de los terrenos a la empresa de Cifrido Reyes. Estudio de Cuentas se reduce a analizar una compraventa de lotes del Ipsfa. No se indagó el origen de los dineros de Cifrido Reyes para que la empresa en la que él participa comprara los terrenos. Corte de Cuentas también omitió otros proyectos. Esta es una nota del 13 de febrero de este año 2015 publicada por la prensa gráfica. Y dice, la Corte de Cuentas omitió dentro de su investigación del caso del presidente de la Asamblea Legislativa Cifrido Reyes y su entonces empleado y socio Bayron Larrazábal una indagación sobre el origen de los fondos para participar en la compra de cinco lotes de terreno en el proyecto Greenside de Santa Elena Nuevo Cuscatlán. O sea, se centró todo en el tema si había sido legal el procedimiento o no de la compra de esos terrenos. Hola, buenos días. Sí, aló, buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí, mire, viendo el programa y queriendo darme mi opinión. ¿Y qué le parece? ¿Tiene razón el fiscal o no? Pues yo pienso de que no. Pienso de que no, pues estaba buscando su reelección. Igualmente con Cardoso, Gallegos y Merino. A ellos tampoco ya no hay nada que investigarles. ¿Por qué? Porque ya dieron votos. Muy bien. Gracias por llamarnos. Si es así como está viendo usted el tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Un placer saludarle. Bendiciones. Sí, fíjese que ahí donde en las entrevistas que estaba viendo, ¿verdad? Él nunca da la cara a ese tema, a eso, ¿verdad? Pero lo que yo puedo ver es que si el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué esconderse? Mejor dar la cara, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hace pensar a uno que algo está mal. Algo está mal. Bueno, el presidente de la Asamblea dio la cara hablando únicamente a través de la televisión de la Asamblea Legislativa y no volvió a responder sobre estos temas. De hecho, lo más fresco es la respuesta de Bayron Larrazábal que fue publicada ayer en medios diciendo que no encontraba nada anómalo y que no había habido nada anómalo en sus negocios. Él no puede determinarlo, si no, lo puede determinar el fiscal, pero es el fiscal el que ha dicho no hay nada que investigar acá y por eso la pregunta que hacemos hoy es si tiene razón el fiscal y no hay nada que investigar en este caso cuando se habla de cheques que fueron entregados uno de 100 mil, uno de 150 mil y luego otro de 190 mil. ¿Le alcanzaba el patrimonio o no al diputado Reyes para este tipo de inversiones? En la pregunta también. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido, un gusto saludarle. Aquí estamos viendo la noticia y me gustaría de que así como dicen ellos que la ley es para todos también esta gente debe investigarlas también. Ok, perfecto, gracias por llamarnos y ese es un poco el objetivo de esta profundización sobre el tema. ¿Debería terminar aquí todo? Todavía Providad no ha dicho sobre el tema de las declaraciones de Providad si hay que analizar o no. Todavía eso falta pero el fiscal ya dijo en el caso Terrain no hay nada que investigar. Aquí está esta otra nota pero antes de leer esta parte voy a contestar otra llamada y el WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias don Rafael. Un gusto saludarle. Bueno, igualmente que Dios le bendiga su programa. Fíjense que estaban hablando sobre el IFE y yo doy cotizante al IFE y me preocupa el me preocupa el estado financiero del IFE porque realmente no sabemos en qué situación vamos a finalizar porque dice que ya no hay fondos para pensiones. En cuanto al proceso que dice el fiscal que no hay que investigar el IFE inscribido yo considero que ya está amarrando su chucho a tiempo como dicen porque se va a reelegir ¿verdad? Y quiere tener esos votos de la mano para poder aspirar a una nueva elección pero lo que a mí me 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 llena de mucha tristeza es como el partido de gobierno hoy todos son iguales todos roban todo eso no es que para dudas pero ellos dijeron hablar de un gobierno de cambio que ellos no iban a hacer lo que los demás habían hecho entonces realmente tenemos un sistema de política que todos son realmente iguales y es una lástima porque el que al final sufre y ve toda clase de consecuencias es el pueblo Muy bien gracias por llamarnos muy amable sobre el tema del Ipsfa el Ipsfa está necesitando 35 millones de dólares que ha dicho el gobierno se lo va a poner del fondo público fondo público endeudado fondo público con limitaciones para poder sobrellevar la causa y ahí venía otra pregunta entonces el Ipsfa hizo lo correcto al bajarle precio a los terrenos teniendo gran necesidad de capitalizar el Ipsfa dice que los ha vendido a buen precio en comparación con las situaciones pero tenía el Ipsfa también algunos elementos que considerar dentro de las limitaciones para bajar de precio porque había un límite y ese límite incluso se movió más abajo para el caso de estos terrenos vamos al Whatsapp corrupción en todo lado dice yo conozco a un exdirector de una transnacional que lo descubrieron y lo echaron y ahora trabaja en una empresa telefónica y sigue siendo corrupto es por gusto gracias Rafael dice bueno es que por eso digo la cultura la corrupción no es solo en el erario público es una conducta una cultura buenos días me llama la atención que justo en tiempo que hay elección de fiscal que ya viene esta decisión que tristeza de fiscal que tenemos lamentablemente que a cambio de su reacción venda la patria FMLN Nuevo Rico se acosta de seguir ordeñando las vacas flacas dice que el nuevo fiscal tenga la voluntad y la fuerza necesaria para llevar a la fiscalía o a la justicia perdón a los corruptos de este país sea quien sea y no responda a intereses partidarios que sea un fiscal del pueblo saludos desde Gotera hola Rafael lo que creo es que el fiscal ya tiene seguro otro periodo en la fiscalía lastimosamente no importa que tanto se señale que tantos programas de entrevista lo diga o que tantas publicaciones salgan sobre si el fiscal actúa en favorecimiento de los diputados total ellos lo eligieron para él ellos son los patrones se puede exigir que los diputados pasaron de acabados a millonarios y a ellos les da igual que se investigue a fondo dice esta otra publicación de whatsapp no más corrupción estábamos cansados de lo mismo y vamos a a pasar rápidamente a ver estas otras notas porque si Frío Reyes defendió su posición antes de ir al tráfico dice defendió su posición pues con que sus salarios eran suficientes para pagar estas inversiones habría ganado por salarios netos en 10 años como legislador poco más de un millón de dólares aduce que con ahorros hace inversiones en bienes y raíces vamos a profundizar sobre esto pero por el momento nos vamos a ver el tráfico vehicular el tráfico vehicular Gracias por ver el video.